Pero ustedes son los primeros hijos de México y les quieren arrebatar su patria. Pero estoy harto de mexicanos que por el miedo y un maldito sentimiento de inferioridad piensen que es imposible la victoria. Hoy debemos cambiar ese maldito derrotismo que nos persigue y nos humilla como nación. Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible. Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. ¡Mexicanos guerreros! Como nuestros ancestros. Como los que estamos reunidos hoy aquí. Hoy, ustedes tienen la gran oportunidad de unir a México. Que no les preocupe luchar contra una nación guerrera. Pues nosotros somos guerreros también. Y somos valientes. Pero sobre todo, somos libres. Y los libres no conocen el miedo. Y reconocen rivales. ¡Viva México! ¡Pero ¡Viva México Libre! ¡Viva México Libre! ¡Viva México Libre!